Bueno gente, estamos acá en pleno Taja Mar en Altagracia con las primeras personas que están llegando este año. La llegada de Karina. ¿Cuándo fue tu llegada, Karina? En enero. En enero de este año. Bien. Y después llegó Noe, Noelia. Sí, el 3 de septiembre. Ah, pasa ahí. Pasada. Todo calentito todavía. Sí. Y la última recién llegada, Claudia. Una semana. Hace una semana. Humilde semana. La humilde semana. Pero todas tienen su visión de las cosas. Y tiene que ver también con la impronta de cada uno y el carácter de cada uno, cómo lo va manejando, ¿no? Claro. ¿Vos cómo estás? Bueno, bien. Bueno, vos conseguiste en pleno centro. Lo tuyo fue una cosa... Sí, pero yo estuve... Bueno, a nosotros se nos dio todo. Vinimos a Córdoba de vacaciones 2015. Obviamente él no estaba. Con el que era mi novio, era mi marido. Y dijimos, qué lindo vivir acá. Pero bueno, en su momento con los trabajos que teníamos no era factible. Yo estudiaba, teníamos trabajos presenciales de otras cosas. Y bueno, pasaron los años, fueron conmigo de trabajo, formamos una familia. Habíamos vendido el auto allá en Buenos Aires porque la verdad es que no lo usábamos. Estaba toda la semana ahí parado. A él lo descompone viajar en auto, o sea que eran trayectos, hacíamos muy cortos. Claro. Y era un gasto. Lo vendimos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Teníamos ese dinero y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, si compramos un terreno, que sea una casa de fin de semana, porque bueno, allá en Buenos Aires es muy poco factible... Sí, comprar. Comprar una casa o algo que esté dentro de todo en una buena zona. Dijimos, bueno, todo el fin de semana. Y no me olvido más, un domingo cuando él está durmiendo la siesta, me dice el marido, ¿por qué no en Córdoba? Pero tengo, cierro los ojos y me veo. Yo justo me estaba levantando a agarrar algo y lo quedé mirando y dice, mirá lo que encontré. Bueno, y ahí empezamos a buscar, a buscar. Sí, subieron a la moto. Nos subimos a la moto y aparte era hasta las 3 de la mañana nos quedábamos. Cuando te agarra, te agarra. No, 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 buscando, buscando y qué bueno, que en Córdoba, listo, Córdoba. Y empezamos a ver qué lindo sería vivir allá, que él se cría allá, ese cambio de vida. Y bueno, dijimos, bueno, tendríamos que buscar para alquilar. Dijimos, entré al alquilar, ¿dónde estábamos? Y al alquilar allá, vámonos allá. Mi marido vino a ver el lote, le gustó. Y bueno, era muy difícil encontrar alquilar. Y bueno, hasta que vimos este departamento, ya te digo, era... Le decía a mi marido, aunque sea chiquitito... Algo, algo. Lo que sea, le voy a hacer nuestra puerta para entrar. Después lo vemos. Claro, claro. Y bueno, vino a ver esta chica, que le agradezco de por vida. Nómbrala, por favor. A Gisela. De tu nobiliaria, ¿eh? De Grupo DMV. DMV. DMV, sí, sí. Bueno, súper agradecidos con ella. Bueno, le dije, por favor. Y te aceptaron garantías de allá de Buenos Aires. Y me pidieron un recibo de sueldo más, como garantía. Y vino mi marido a ver el departamento, le gustó. Está en pleno centro, acá tres cuadras. Sí, acá tres cuadras sobre. Y bueno, y acá está. Y hasta las 3 o 4 de la mañana, embalando, embalando, embalando. Y bueno, también queríamos por él para que empiece el colegio acá. Bueno, Karim, ¿y vos? ¿Ya sos la más antigua acá? Bueno, después de mí no, porque yo sé mucho. Pero dentro de la nueva camada que está llegando. Entonces, ¿vos cómo empezaste? Porque vos no fue una decisión capaz que propia de decir, bueno, si yo quiero, yo quiero. Fueron tus hijos, fue tu familia, ¿no? ¿Y cómo lo viviste? Contanos. Y bueno, en realidad queríamos un cambio a nivel familia, pero más que nada, yo siempre lo anhelé y lo busqué por el tema de mi esposo, que él trabajaba muchísimo allá. Tenía mucho trabajo y el trabajo de él es... Es herrero. Es herrero. Y bueno, le llevaba mucho tiempo, las distancias, tenía que viajar mucho a veces. Y bueno, en realidad lo que anhelaba yo era algo tranquilo para él. Y no sé, es como que... Se fue dando, ¿no? Se fue dando y se ve que mi deseo se transmitió a los chicos sin decirlo, porque es que lo hablábamos siempre. Y ellos vinieron de vacaciones a Córdoba. Se fueron instalando. Se fueron instalando hasta que ellos decidieron que les gustaba... Querían venir a estudiar acá por la distancia, que era corta. Y bueno, lo decidimos creo que en dos meses, porque nosotros en realidad tenemos nuestra casa, pero en dos meses es imposible venderla. Así que bueno, buscar alquiler, primeramente acá. Como decía ella, acá era súper difícil. Me escuchaban hablar y ya me decían no. Sí, sí, sí. Y aparte veían mi celular y decían no. Y yo tengo mi primo que vive acá en Córdoba, él también ayudando. Mi hija que ya estaba instalada hacía dos meses acá. Y tenías una garantía de tu hermano, ¿no? Claro, mi hermano, mi primo. Claro, ya estaban acá. O sea, tenía eso, pero era difícil igual porque... O sea, mis papás también decidieron venir. Así que en un principio dijimos vamos a vivir todos juntos. Porque era complicado conseguir dos casas y nosotros somos cuatro más, mis papás. Así que bueno, y no sé, se dio así en una semana alquilamos nuestra casa, la casa de mis papás. O sea, una familia quiso mi casa, otra familia quiso la quiso. O sea, de la misma familia alquilaron las dos casas. Mirá, mirá. Y no sentís que fue como una puerta que se abrió de golpe, como que se coordinó todo, se disparó para que todo salga bien. El de la inmobiliaria, me acuerdo que un día me dice, mirá, esto no es transitorio, ¿eh? Me dice, vos alquilás tu casa y ya está. Claro. Como diciéndome, despedite, soltala. Y creo que fue eso lo que empezó a abrir las puertas. Porque vinieron estos chicos a alquilar mi casa y me llamaron para la casa donde estoy ahora y me aceptaban todo. O sea, las garantías, nos gustaba dentro de todo el lugar porque estamos a 30 minutos de Córdoba. Estamos casi sobre la ruta 5, así que pasan todos los colectivos para ir a Córdoba. Les quedaba súper bien a los chicos. ¿Tus padres viven acá en Altagraza? Mis papás viven acá, en el centro. ¿Así que vos vas y venís? Yo voy y vengo todo el tiempo. Pero me costaba, extrañaba mucho mi casa. Ah, extrañaste. ¿Viste que extrañaba mucho mi casa? De hecho, había noches que me levantaba y decía, estoy en mi casa y no estaba. Ah, claro, bueno. Inconsciente. Sí. Y bueno, es que toda mi vida fui a vivir en esa casa. Pero vos sabés que yo en mi departamento, 25 años estoy en el departamento que dejé alquilado o por alquilar y no lo extraño. Cada vez que me despierto digo, ay, qué bueno que no estoy en mi departamento. Al revés me pasa. Sí, sí. Aparte, ya te digo, la situación fue distinta porque no es que vos un día dijiste, me quiero ir, me quiero ir. No, fue al revés, fue indirecto. Claro. La movida fue desde otro ángulo. ¿Es como vos te lo esperabas o superó tus expectativas? No, superó por completo mis expectativas. Yo siento que bajé mil cambios. Sí, ya te sentís. Sí, mil cambios. Uno abre y viene y vas a comprar y ves que es todo más lento y uno al principio está como, bueno, dale, dame la bolsa. Dale, rápido. La típica. Y vos decís, no, bueno, bajó un cambio, viste. Entonces, no, no, superó porque es lo que decíamos el drag con mi marido, que el fin de semana largo fuimos, que estuvo hermoso un día. Sí. Fuimos a la bolsa, hay una playita. Sí. Y él sacaba las fotos y subió un estado y puso, y eso que no estamos de vacaciones. Exacto. Entonces es sentir como que estás de vacaciones por los lugares que visitás, pero realmente no, porque tu rutina sigue. Sí. Pero mi marido no hace corte de trabajar, él está despierto, venimos a acabar los patos. Cuando termine de trabajar nos vamos en bici al Sierra, nos vamos al García Lorca. Y está cerca todo. Y estamos todos cerca. Y bueno, y eso que no hacemos viajes largos, bueno, porque no le hace bien el auto, pero ya cuando venga más grande va a ser otra cosa. Sí, igual con todo lo que hay cerca ya te va a bastar. Yo, por ejemplo, llegué a la casa tapada de cajas y a medida que voy ordenando es como que estoy fascinada con la casa, con el lugar. Me encanta, la casa es... Vos contá que venías de un departamento. Yo venía de un piso octavo, contra frente, cerca de un hospital con lo cual las ambulancias me volvían locas, las bocinas me volvían locas. Y tener tanto espacio, tanto aire, tanta ventana me parece fascinante. Pero por otro lado, lo que yo no imaginaba es que iba a estar en una calle ruidosa. La cocina está casi sobre la vereda. Lo que yo hubiese querido es un lugar un poquito más silencioso, más reposado, más... No escuchar tanto las motos. Capaz que tengas que poner alguna barrera que se llama barrera verde, algunos arbolitos, algún cerco verde, alguna cosa que dicen que amortigua un poco el sonido. No, ahora sí, bien. Aparte, estamos bien. Y Fabián, mi marido, está súper contento. Le encanta. Y nos pasa eso. Bajó todos los cambios que vos querías. Sí, ayer me decía, estoy más gordo. Se lo ve más tranquilo. A pesar de que uno, obviamente, con el trabajo es como que tiene que empezar de nuevo, con la edad que uno tiene. Él tenía ya sus clientes, sus empresas, sus lugares donde trabajaba. Y ahora es como empezar de nuevo. Y a veces eso es lo que por ahí cuesta un poco. Pero él está súper contento. Bueno, lo principal es el estado de ahí. Siempre me dicen, vamos a salir adelante. Lo económico. Vamos a estar bien, estamos bien. Exactamente. Y le gusta. O sea, si podemos todos los fines de semana salimos todos. Como decís vos. Ya nos conocemos un montón. Agarramos el auto y vamos. Claro, claro. Y así que él está súper contento. Le encanta todo lo que es el agua. No sé, todo. Así que... Se respira otro aire. Es otra cosa. Y tuvimos ya, no sé, visitas. Ya vinieron a visitarnos. Vinieron a visitar un grupo de amigos de mi hijo. O sea, yo les pregunto. A una de mis amigas le preguntaba, vos cómo me ves. Y cómo te ven. ¿Por qué no? Uno por ahí dice, estoy bien, estoy bien. Pero cómo te ve el otro. Claro. Que ella es mi amiga de toda la vida. Y me dice, Cari, los veo súper bien. Qué bueno. Tomaron una buena decisión. Claro. Vamos a hablar de las costumbres de acá, de Altagracia. Y de, calculo, muchas ciudades del interior. Que uno viene con el chip de Buenos Aires. Sí, sí. Y te... ¡Pum! Te lo pegas. Te dicen, para un poco. Bueno, contá vos. ¿Qué te llama? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Bueno, a mí, cuando llegué, era pleno verano. Y yo quería seguir con el ritmo de allá de Buenos Aires. De salir, de, no sé, de hacer cosas. Pero bueno, como decía ella... Aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Sí, sí, sí. Es como que... Yo sentía que si me quedaba en mi casa, no aprovechaba el tiempo. Pero no se puede seguir al mismo ritmo de allá. Entonces, uno... A mí me llegó un momento que tuve que decir, me tengo que sacar eso que traía de Buenos Aires. Y adaptarme a esto que es bueno. Claro, y los horarios, ¿no? Y los horarios. Los horarios, sí. Ella está en plena zona comercial. Sí, no zona comercial. No puede darse contacto. Sí, tipo uno. Bueno, también el horario de los bancos, que acá es de ocho a una. Sí. Pero bueno, igual a las ocho de la mañana tampoco es que escuchás un ruido como que decís... Hay un montón de gente. No. Y tipo uno, uno y media, se empieza a escuchar ruidos de motos, de autos, mucho más fuerte. Porque bueno, se van todos a dormir la siesta. O no, o no. O a hacer nada. Sí, o a hacer nada. A mirar la tele. Y salís dos de la tarde, tres a caminar y no hay un alma. No hay un alma, por lo menos hasta acá en pleno centro. Y después, bueno, cuatro y media, cinco, algunos cinco y media, ya ahí retoman nuevamente. Pero sí, es como decía ella, es como bajar un cambio, como comentaba, cuando vas a comprar y que te van a dar la bolsita y uno está como apurado a nada. Porque por ahí, a la bolsita y venir acá a hacer picnic. Cuando te agarra esa locura, que es muy común, vos tenés que decir, estoy apurado. ¿Por qué? Claro, claro. Preguntarte, ¿por qué? ¿Quién me está esperando? ¿A quién tengo que ir a buscar? ¿Tengo que ir a...? En realidad eso, a mí me pasó eso. ¿Viste qué? Cuando salí a comprar la primera vez, me acuerdo que fue un domingo, le digo a los chicos, hoy vamos, aunque sea disco, a comprar algo, porque algo teníamos que hacer. Salimos y había una fila de nada. Eran cuatro o cinco personas y era, pasaban, pasaba y pasaba la hora y nada. Y yo le decía a los chicos, pero ¿qué pasa? No, no, no avanza. Claro, no avanza. Y cuando llegué a la caja, el chico se puso a hablar conmigo. No sé por qué. Y ahí te hice cuenta. Se puso a hablar y me estaba a charla y me puse a charlar con él. Y después dije, mientras hablaba con él, digo, y es verdad. ¿Qué tengo que ir a hacer a mi casa si no veía la hora de salir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me apura? Y aparte cuando vos charlabas dijiste, claro, este charló con todos los amigos. Y ahí me di cuenta de que así era. Sí, sí, sí. Igual también sorprende también como la, parece que no, pero la amabilidad de la gente. Sí, la gente es muy amable. Es como muy educada. Y bueno, y otro tema también para nosotros, yo que estoy siempre con él, es el tema de la seguridad. Y acá es re diferente. Acá mi María está trabajando y le digo, nos vamos al Tajamar. Nos vamos al cierre de andar en monopatil. Nos vamos y estamos todo el día así. Y contemplemos que es una ciudad grande para las que son algunas ciudades del interior. Estas son 50.000 habitantes con una infraestructura importante. Y así todo, la seguridad está bastante controlada. Está bastante controlada. Tampoco vamos a decir que no pasa nada porque pasan hechos, pero no son violentos, capaz. Claro, claro. Esa es la diferencia. Y lo que ves como que es eso. Vos podés tener las cosas acá, te fuiste allá, las pispiás, volvés y están tus cosas. Y ves que la gente pasa allá, ni por casualidad decís, dejo la mochila acá. O sea, la tenés siempre así. Sí, a la verdad. A ver, solo la mochila. Así que bueno, eso también es otro punto que te hace bajar, viste. Y disfrutar más. A la noche, te agarra a la noche, volvés caminando. Y ves a gente grande tomando helado. Los chicos todavía corriendo por acá. Y cuanto más venga el calor, más a la noche va a ser. A mí me pasó al revés. Yo estaba muy encerrada allá en Buenos Aires. Porque salir me resultaba hostil, salía lo justo y necesario y volvía. Y acá es como que es al revés. Vos viste que voy, vengo caminando todo el tiempo. Me provoca estar afuera. Claro. Te invita a estar afuera. Me invita, me atrae. Estuve charlando ya con mis vecinos. Estoy en un barrio de gente permanente, que vive permanente. Todos se conocen. Contá la anécdota del canasto de basura, por favor. Ay, sí, la voy a contar. Bueno, departamento. Resulta de que... Vos vivías en departamento y la basura, ¿dónde? Iba al cuarto de residuos y pasaba el encargado a recogerlo todos los días a la noche. Durante 25 años. Exacto. Durante 25 años. Entonces yo empecé obviamente a juntar bolsas de residuos y digo, bueno, ¿qué hago con esto? Primero no sabías qué día pasaba. Te pregunto a vos, me dice Barrio Córdoba, martes, jueves y sábado. Salgo, dejo la bolsa, los bolsas, un montón de bolsas en la puerta. Y pasa un vecino y me dice, mire, el camión pasa a la mañana. Sí, bueno, es la mañana. No, pasa a las 7. Después no pasa más. Y no vio que tiene un canasto para la basura ahí al lado del árbol. No lo había visto. Nunca supiste que tenías un canasto. Bueno, tengo un árbol hermoso en la vereda y al lado, es decir, como si es pegado, hay un hermoso canasto de hierro que yo no había visto. Y digo, ay, gracias, le digo. Habría pensado que era un idiota con toda razón y derecho. Y cuando vi que se iba, puse las cosas en el canasto. Y bueno, son experiencias. Bueno, a nosotros nos pasó que hicimos el documento nuevo para yo tener domicilio de acá. Y pedimos un remis, porque María ha visto la dirección y eran 1100 y pico. Y bueno, listo, vencer 11 cuadras, más o menos, para no caminar con él. Pidió el remis, encima le hicimos esperar, porque bueno, se demoró, bueno, esperó como 10 minutos. Cuando se sube al auto, le dice, sí, voy al registro civil, pero está acá a la vuelta. Claro. No, no, pero me voy a hacer el cambio de mi ciudad. Sí, el único registro civil es acá. Claro, en la vida. Literal, de donde estábamos era media cuadra y ya ahí te tenías que bajar y caminar otra media cuadra. Claro, en auto era más complicado. Era más complicado. Y no, le dice, le dio una vergüenza, le dice, bueno, te pido disculpas, no subes de acá. Pero bueno, esas cosas pasan, uno al don. Las amigotas, las amigotas, las amigotas, las amigotas, las amigotas. Pero bueno, cada uno tiene un sentir sobre lo que le está pasando en este momento. Que no va a ser el mismo el año que viene, el otro, y cuando tengan 20 años acá, no van a ser los mismos. Pero bueno, decime, Cari. Sí, en realidad sí, eso va cambiando. Tenemos, no hay una mejor calidad de vida hasta cuando uno... A mí me gusta mucho caminar, por ejemplo. Claro, yo disfruto. Y hasta caminando acá, en el centro, lo disfruto. Y bueno, y son cosas que uno va aprendiendo a disfrutar, porque eso es también, ¿no? Sí. Ir, aprender día a día a relajarse y a disfrutar, cuidar también el lugar. A veces vamos con mi familia, con mis hijos y, ay, no dejen las cosas tiradas. O juntamos cosas que dejan los demás. Es como que de a poco uno va amando, ¿no? Te haces parte. Sí, te haces parte, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, a nosotros nos pasa que, bueno, eso, las tardes... Hoy, ¿cómo te sentís? Bien, me siento tranquila. ¿Hiciste lo correcto? Sí, 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 sí. Eso te decía, cada tarde que salimos y volvemos a casa y decimos, che, qué bien que la pasamos, qué lindo día que tuvimos. Y hacía rato que no nos pasaba eso. O si lo hacíamos allá era muy esporádicamente, porque allá más que ir a comprar o ir a la calle excéntrica donde vivíamos, no hacíamos. Y hacemos un montón de cosas y vemos cómo él disfruta. Y la verdad que eso nos hace sentir plenos, ¿viste? Porque sabemos ya la calidad de vida que va a tener él. Que, bueno, cuando uno es padre, todo por sus hijos. Entonces, eso es como que te llena, ¿viste? Y decís, qué buena decisión. O sea, qué bueno... Siempre creo yo que uno cuando va para un cambio, es como que por instinto natural. Si uno está en un lugar seguro, tranquilo, es como que te tiende a quedarte, quedarte. Pero bueno, tenés que pasar ese escalón, moverte. Como digo yo, hacelo. ¿Te da miedo? Bueno, hacelo con miedo, pero hacelo. Porque el día de mañana no te vas a repetir. Y por ahí pensar, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Lo peor, lo peor. Volver. Pensá lo peor que te puede pasar. Preparate un escenario para eso. Listo. Si te pasa lo peor, bueno, lo resolvés así. Y si no te pasa, bueno, disfrútalo. Relajá. Entonces, nada, la verdad que es eso. Es esa plenitud, tranquilidad. Eso, el decir, no estamos de vacaciones. Pero estamos. Pero tenés esa paz de que hacés cosas, que hacés solo cuando estás de vacaciones y acá lo estás haciendo día a día. Claro. Y las semanas como que se me pasan volando y yo llego al fin de ir otra vez a disfrutar de nuevo. Y bueno, es eso, es el disfrute diario, digamos. Exacto. Eso que, la sonrisa que no te la quita nada a la noche cuando te vas a dormir, ¿viste? Eso es. Qué bueno. Qué bueno ese sentimiento. Sí. Y bueno, y Claudia que recién llega. En lo poquito que puedo decir. Bueno, hoy me pasó algo que estaba preparándome para este encuentro. Y digo, empecé a cerrar las ventanas para poner la alarma, porque para poner la alarma. Y dije, ¿por qué voy a poner la alarma? Y a mí me encanta que entre el aire, que entre el sol. Dejé todo, ¿viste? Cerré las puertas con llave y no puse la alarma. Sentí que no era necesario. Bien. Viste, me vine y si no tengo que encerrar a la gata, tengo que, queda todo, ¿viste? Todo cerrado. Y bueno, eso es un cambio. Eso es un gran cambio. En una semana sentí que no hacía falta poner la alarma. Y otra cosa que me pasa es que como yo antes vivía metida con las noticias. Ah, sí. Ese es otro gran cambio. Que si pasó esto, que si hay piquete, que si amenazó entrar al gremio en cortar todo. Y ahora no me entero de nada. Es salud mental eso. Vos que sos especialista en salud mental. Es psicóloga. Claro. Es como que te queda un montón de capacidad de percepción libre. Claro. Puedes percibir otras cosas. Porque no me entero si sigues siendo el mismo presidente. Claro. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Y ves que la vida continúa igual. Continúa. Es decir, pasa a ser importante tu mundo, tu pequeño entorno. Claro. Cada uno tiene su propia realidad y tienen que ajustar su vida de acuerdo a lo que está viviendo uno. No despreocuparse de las cuestiones sociales. Y eso no digo que uno vive en una nube. Pero sí, no involucrarte así en cosas que no podés resolver. Eso sobre todo. Porque vos sufrís, pero tampoco lo podés resolver. Sí, 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 te amargás. Y bueno, sí, yo involucrándome, esto lo cambio. Pero no es verdad, está complicado. Hay que medir todo lo que te afecta emocionalmente y todo eso. Y bueno, darle al lugar que corresponde. Chiquito. Me resulta llamativo la cantidad de farmacias que hay. Es impresionante. Farmacias, zapaterías, peluquerías. Zapaterías. Pero farmacias donde vas en la farmacia, buenísimo. Y después, bueno, el tema de salud también. Sí. Es como que hay un montón de dispensarios, mucho... ¿Ya usaste el sistema de salud? Lo que digo es llevar a él a vacunarse, porque se tiene que vacunar con la campaña esta que hace hasta los cuatro años. Al dispensario número tres, porque, bueno, es en los lugares públicos te dan. Pero no, no, por suerte no usamos. Bien. Yo sí usé. Bueno, vos me habrías contado si apenas llegaste. Yo usé, claro, porque nosotros los dos somos monotributistas con mi marido. Y entonces, bueno, la obra social que te dan es... Había que venir, ya había averiguado, había que venir acá y hacer todo. Bueno. Y le pregunté a ella cómo era y me comentó lo del hospital. Claro. Le dijo... Entonces, sí, me dijo que tenía que ir temprano a sacar turno. Turno. Y lo hicimos así. Me atendieron en el día, el médico clínico, y después de ahí te van derivando a otros especialistas si lo necesitas. Nos hicimos análisis, placas, bueno, todo lo que se pudo hacer se hizo. Y la verdad que nos dieron turno, lo más lejos creo que fue una semana, dos semanas. De hecho, mi esposo en un momento tuvo que viajar a Buenos Aires y tenía turno, llamó y se lo cambiaron para la próxima semana. Claro, allá en la atención pública lamentablemente... No, es terrible. Es terrible lo que es acá, nada que ver. Sí, la verdad que acá... Bueno, también al haber menos caudal de gente, eso... Menos caudal de gente, me parece que no, pero... Me parece que los dispensarios hacen como un freno... Descomprimen. Claro, descomprimen lo que es la situación del hospital. Porque para cosas más de atención primaria, como vacunación o una consulta, inclusive análisis clínico, si eso, el dispensario es lo más. Sí, es lo más. Y bueno, yo en el otro informe que hice, que acá les voy a dejar para que puedan verlo, ahí muestro los dispensarios, las especialidades que tienen, que son muy amplias, así que no hace falta ir al hospital. Sí, sí, sí. Y bueno, todo gratuito, ¿no? Sí, sí. Sí, ya tenés... Estás como en el medio, o sea, en Altagracia. Claro. Tenés acceso a todo. Y más que nada lo que era Córdoba, ¿no? Y bueno, la salud de mis papás es lo mismo, porque me dice, lo principal se puede atender en Altagracia y cualquier otra cosa. Tenés Córdoba y estás en media hora. Y todo eso lo vimos, como decís vos, que tenés que contemplar y tener en cuenta muchas cosas. Sí, si tenés chicos. Sí, si tenés chicos. Depende cómo es tu familia o cómo es tu realidad, ¿no? Son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. De hecho, a mis papás le están súper bien acá. Están cómodos ellos. Están muy cómodos y ellos tienen PAMI y nada que ver cómo se atendían. Allá había que ir a hacer colas, ¿no? Bueno, lo que uno sabe. Y acá ya se atendieron con todas las especialidades. Mi papá tiene auto, maneja, pero desde que está acá lo guarda en la cochera y se manejan todos caminando. Caminan, caminan, eso es importante. A mi papá le encanta, todo el tiempo estaba, voy a comprar esto, voy a comprar aquello. Le encanta, voy a buscarle las cosas para salir. De que te invita a la ciudad a salir. Y no es que vos decís, es encantador caminar por las calles de Altagracia. A mí me encanta Altagracia, la verdad que me gusta mucho. Sí, se tiene cada rincón que yo a veces, bueno, ahora ya no tanto, pero al principio con mi marido le sacábamos foto a cualquier cosa. Sácale que le quieren mandar a mi mamá. Pero no le hace una calle, pero mirá qué linda calle, sacale una foto. Bueno, chicas, mil gracias. La verdad que pasamos una mañana hermosa. Las voy a liberar. Y bueno, nada, estamos acá en este entorno que es maravilloso. Anímense. Y sí, anímense. El mensaje es anímense. Les deseo lo mejor, nos vamos a volver a ver. Gracias a todos. Esto, que es la oportunidad de mostrar lo que cada una tuvo que atravesar para poder estar acá y para poder ahora disfrutar. Y sí, lo hiciste de gracias porque la verdad que me facilitaste mucho. Me sentía muy sola y me facilitaste, más allá de familia. Eso, yo creo que... Todos me decían, siento que estoy más tranquilo porque vos estás ahí. Aunque no te conozca, pero yo sé que hay alguien que no conozco a nadie, pero sé que hay alguien. Absolutamente. Entonces, es como que eso... Yo sentía que había alguien esperándome. Eso es algo que no tiene precio. A mí con el tema de los videos, era ver y decir, no, mirá los lugares que hay. No, no, era como reafirmar porque realmente no había nada que diga puntualmente que muestre bien, ¿viste? Pero sí, fue como mil de ayudas. O sea, sumamente agradecida. Eso es lo principal. A mí no, me sirvió muchísimo. Yo me sentí re acompañada, más allá de que no nos vimos cuando llegué ni nada, pero ya pudimos hablar por WhatsApp, me mandaste mensajes. Creo que lo primero que le pregunté es dónde hay una peluquería y dónde pudiera una perfumería, creo. No sé si lo hice tanto por necesidad del producto, sino por la necesidad de saber si podía contar con ella, creo. Y fue la respuesta buena. No sé más. Yo estaba esperando en ese momento. Sí, pero por supuesto. Es decir, tengo esa información, se la doy. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Así que nada, es un aporte. Y todo lo que se les ocurra que se pueda hacer para ayudar a la gente que está del otro lado, el canal está con las puertas abiertas y disponible para todo eso. Así que, ¿tienen ideas? Bueno, nos vamos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Hasta el próximo video. Chau. 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 Gracias.